Ah, pero ¿cómo veo el set list ahora? ¿Alguien tiene su celular en libre de la hogares cualquiera? Yo lo tengo. ¿Tú tienes la dimón el set? Oye, pero primero comenzamos con el blues de la silviharmónica. No estoy afotando tu ritmo. Comenzamos con... Sí, pero... Uy, me quise, me quise. Tú tienes en el set. ¿Dónde está? ¿El guest line de tu edad? ¿La ha sostenido? ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres, dos. Ahora es parte de mí, nada es suficiente, la raya me pone por eso, no hay que saber de tu voz. Es una mentira de oro, no olvidaré de ti, muérdeme la vida, si una mitad dice que todo es la tierra, no hay que saber de ti, muérdeme la vida, no hay que saber de ti, muérdeme la vida, no hay que saber de ti, muérdeme la vida, no hay que saber de ti, muérdeme la vida, ¡Gracias! 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 El norte amarillo donde llueve luz hay una radiación de mucha violencia pero hay una excepción Este volo ubicado en velocidad 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 La gente llevará, la gente llevará, la gente llevará La radio está transparente, la radio está transparente La radio está transparente Hay acciones intermitentes que traban fuego en mi corazón Hoy no es una vida que me sigo, y el espacio entre las cosas Sabes, cuando baja, cuando desvuelta, que no más no tengo Un, 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 otro para mí Quiero que me lleve, quiero que me entrelleve Quiero que me lleve, quiero que me lleve, quiero que me lleve Quiero que me lleve, quiero que me lleve ya La radio está transparente, la radio está transparente Un, otro para mí Un, otro para mí Un, otro para mí con un final bien escutido ¿cuál sigue? ya, ya, ese es más fácil 1, 2, 3, 1 1, 2, 3 Llevo la alegría que alguna vez son bien Digo, ¿dónde digas que ni tú puedes elegirte? Y me olvido que tres años no sirve ni nada Y me olvido que tres años no sirve ni nada Siento el caramelo hoy te quiero más que ayer Y si te voy a hablar todo me da igual Y me olvido que tres años no sirve de nada y me olvido y me olvido que tres años y no sirve 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 que otra no sirve y no sirve bien y no sirve y no sirve y no sirve En otro momento, a ver... Rock Castle Va abajo con gelatina Pura, puro plato con miel Puro pastel Puro pastel Entonces, ¿cómo es? Un, dos, tres Un, dos, tres Se va muy rápida, ¿no? Sí Un, dos, tres Un hombre Subtitulado por Jnkoil Y la distancia y el tiempo Te hacen olvidarme, llorarme, obrarme No digas no, nunca voy a cambiar No digas no, nunca voy a cambiar Si el ser será el mejor amor Oye, cañón, en mi corazón Te hablará, será muy tarde Si el ser será el mejor amor Oye, cañón, en mi corazón No digas, cañón, en mi corazón A ver qué dice la comunidad de los niños Arkham, Arkham Arkham, dos personas ahí nomás Kevin Chupanutria Oye, qué feo, me han insultado Me han dicho Oye, Kevin Chupanutria La mejor canción de la vida Hermoso Y que es de Ya, pues lo corto Y ahí escuchamos para ver qué te lo suena Bueno, será